Ya continuamos con estos temas también de salud ambiental que son muy importantes frente a este confinamiento, a esta pandemia, también es importante que hablamos de esa tenencia responsable de las mascotas durante este tiempo y cómo podemos cuidarlos, cómo podemos protegerlos. Entonces ya Mauro Monsalve nos va a explicar un poquito acerca de esa tenencia responsable. Bueno Mauro, entonces ya continuamos contigo en este tema tan importante sobre esa tenencia responsable de las mascotas. Entonces cuéntale a toda la población que nos está viendo el día de hoy frente a esa buena tenencia de esas responsables y cómo cuidar estos animales. Bueno Jenny, primero que todo, buenos días a toda la comunidad de Vegachí. Quiero hablarles sobre este tema que es un tema bastante importante. Normalmente todas las personas en su hogar acostumbran a tener algún tipo de mascota, algún tipo de vínculo con algún animal. De hecho hay veces hay personas que no les gusta tener digamos las mascotas en sí que sean propias, sino que de pronto cogen mucho afecto con las mascotas del vecino o de la cuadra o los animales de calle. Entonces vamos a hablar sobre ese tema que es bastante importante. Debemos de concientizar bastante a las personas de que los animales también sienten, de que los animales también tienen sentimientos, de que también les duele, de que también sienten hambre, de que también sienten frío. Pero estos animales son sin duda pues como un ser humano más. O sea, ellos tienen lo mismo que nosotros, solamente les falta el hecho pues como de hablar, de hablar en nuestro idioma por decirlo así, porque igualmente ellos tienen pues como su propia comunicación. Entonces vamos a hablar pues sobre, primero que todo, tener en cuenta de que cuando adquirimos una mascota, de que cuando somos propietarios de una mascota, sea la que sea, sea un gato, sea un perro, sea un loro, sea lo que usted quiera tener, debemos de adquirir toda la responsabilidad de ella. Es bastante importante eso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nuestra mascota realice algún acto en la calle, en la casa, con los vecinos, con los niños, con los abuelos, con cualquier persona o cualquier acto que afecte a la comunidad, y los directos responsables somos nosotros como propietarios, no los demás, no somos nosotros. Si ya tenemos pues como claro, la gente sabe muy bien que de pronto cuando saca a sus perritos, sus gatos a pasear y hacen sus necesidades en vías públicas o en las aceras o en cualquier parte pues que no es la adecuada, se sabe pues que ya se anda con su bolsita, se le recoge pues las ciencias fecales de ellos, entonces hay que tener en cuenta todo ese tipo de tips para de pronto evitar problemas con la comunidad, evitar problemas ambientales, evitar problemas familiares también. Debemos de saber que a todas las personas no les gustan los animales, a todas las personas no les va a gustar un gato, no les va a gustar un perro, entonces debemos de tener en cuenta todo eso, que no es lo que nos gusta a nosotros, le va a gustar a los demás. Entonces si digamos en nuestra casa tenemos un gato, hay que tratar de mantenerle todo adecuadamente ahí en la casa, la arena para que haga sus necesidades, debemos de mantenerse ya pues bien en la casa porque normalmente estos se acostumbran a pasarse a la casa del vecino, de pronto porque ahí hay comida de gato, de pronto porque hay más insectos por ahí y los gatos son cazadores. Entonces hay que tener en cuenta todo eso para evitar las inconformidades con los demás, para evitar problemas entre nosotros mismos y evitar quizás enfermedades o problemas que no queremos. De pronto alguna discusión puede ir a mayores por el simple hecho pues de la mala tenencia de una mascota. Entonces vamos a decir pues como de esos tips, lo que yo le decía, todo recae sobre el dueño, si la mascota salió a la calle y mordió a una persona, la responsabilidad es del dueño, la mascota no tiene por qué estar en la calle, las mascotas son de la casa, o sea son como animales de corral, por decirlo así como lo decimos de pronto con las aves, que de pronto hay muchas, acá muchas casas que en sus solares tienen gallinas, que en sus solares tienen digamos piscos, lores y todo eso, todo eso son animales de corral, donde si llega a pasar un accidente de tránsito, por decirlo así, hay que tener en cuenta que los animales no deben de estar en las vías públicas. Digamos una vaca, cuando usted se accidenta con una vaca en una vía pública, el directo responsable, desde que usted vaya a pez con prudencia, es el dueño del animal. Entonces, bastante importante es tener pues como en cuenta todo esto, ya vamos a pasar a hablar sobre más que todo la alimentación, la alimentación es demasiado importante, los animales deben alimentarse muy bien, deben de recibir dos o tres porciones al día, la semana pasada hablábamos sobre ese tema también, es bueno volver a recalcar, porque muchas personas tienen animales y de verdad que les da, como dicen, por ahí me va y me viene lo que sientan, o si hoy tengo comida y mañana no, no, cuando uno tiene un animal, una mascota, hay que ser responsable en todo, en todo, en la alimentación, en la diversión del animal, pues el entretenimiento, en la salud, entonces hay que tener en cuenta todo esto, porque es bastante importante. La semana pasada hablamos más que todo sobre los animales más comunes, que son pues como quizás los gatos y los perros, hoy vamos a hablar un poquito más sobre los animales como más exóticos, pues. Entonces, hablábamos de que las iguanas son animales de pronto que mucha gente acostumbra a obtener pues como mascotas, y son animales agresivos también, agresivos, que su mordida puede causar bastantes enfermedades, ya que contienen pues como una salida, por decir, donde tienen muchas bacterias, para poder hacer el proceso de digestión a la hora de alimentarse. Entonces, hay que tener mucho en cuenta eso, porque las iguanas son bastante agresivas, son animales que no tienden a estar en espacios cerrados, donde debemos de tener árboles, debemos de tener agua, debemos de tener arena, debemos de tener todo ese tipo de espacios para brindarles a ellas seguridad, para brindarles felicidad también, para brindarles también la capacidad de pronto de reproducirse. Ellos, los animales son, digamos, lo contrario de las personas, los animales no se reproducen como nosotros, que hoy de pronto tenemos pensado en reproducirnos, y vamos y hacemos pues como el acto sexual, por decirlo así, y listo. No, los animales son diferentes, que ellos tienen como dichas etapas de calor, así las hacen llamar, dichas etapas de calor. Entonces, cuando veamos que nuestra mascota está en una etapa de calor, debemos de brindarles como los espacios, recordemos que este tipo de animales son salvajes, no son pues como mascotas. Entonces, hay que brindarles todos esos espacios de reproducción, de todo lo que necesite, pues. Entonces, las iguanas son bastante malucas para tener en casa por su agresividad. Digamos, también tenemos los conejos, los conejos normalmente siempre los cogemos, los tenemos, y los mantienen en un cajón, por decir, enmayado. Eso es bastante preocupante, porque es como que usted lo metiera en un ataúd, por decirlo así. Las 24 horas usted metido en un ataúd, lo va a estresar a usted, usted se va a enloquecer. No, repito, hay que darle libertad a esos tipos de animales, a este tipo de mascotas que no son comunes. Hay que darle mucha libertad para que esos puedan satisfacer, pues, como todas sus necesidades físicas, sexuales, alimenticias, y recordar que la alimentación de esos animales son mucho más variadas que la de las mascotas más comunes. Ya entra, pues, que comen insectos, algunos sabrán que comen huevos, como las iguanas y todo ese tipo de cosas. Entonces, hay que tener, pues, como una variedad de alimentos, en tener en cuenta, de pronto no nos vamos a dar de cuenta cuando las mascotas estén enfermas, porque no conocemos como esos síntomas, no conocemos cómo evaluar si nuestra mascota de ese tipo está enferma. Entonces, ya acudimos a un veterinario, si de pronto el veterinario del pueblo, por decirlo así, no es muy estudiado, entonces tampoco va a saber, entonces ya el animal se nos va a morir. Entonces, la idea es que evitemos mucho tratar de coger estas especies para tenerlas como mascotas. Son animales salvajes que deben de estar en su hábitat natural. Entonces, eso es más que todo, pues, como hoy sobre las mascotas, tratar de tener los animales mucho más comunes, como los perros, los gatos, de pronto ahora hay gente que le gusten los hamsters y todo ese tipo de animales, pero que no son tan difíciles de mantener, de sostener, por decirlo así. Pero ya cuando hablamos de, digamos, guacamayas, mucha gente tiene en sus casas guacamayas, que las cogen desde pequeños, entonces ya las guacamayas desde pequeñas traen como un trauma, por decirlo así, porque son separadas de su mamá. Igualmente cualquier tipo de animal que uno acostumbra a tener en la casa. Usted trata de tenerlo en la casa desde pequeño para educarlo, pues, como de la manera que a usted le gusta. Entonces, recordarles, ¿no? La idea es siempre tener los animales más comunes y tenerlos, pues, como en buen estado. ¿Listo? Bueno. Bueno. Gracias. ¡Gracias.